Y ella lo que sabe hacer es esto, música criolla. Y bueno, quiere escuchar las palmas, a ver. Quisiera borrar mi pasado y recordar las carencias que ayer me hizo. Quisiera tener mi vida en blanco, para empezar de nuevo junto a ti. Pero veo que ya estoy tarde, y que lo nuestro, ya no puede ir. No sé si soy valiente o soy cobarde, quererte tanto ir, tenerte que olvidar. Yo volveré, por mis pasos andados, con la esperanza de que tú seas feliz. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos, a donde no pueda alcanzar de mi desdicha. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos, a donde no pueda alcanzar de mi desdicha. Y yo renuncio a ti, porque te quiero, pero tengo que respetar lo ya vivido. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos, tú no mereces un cariño compartido. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos, tú no mereces un cariño compartido. Y que suenen las palmas. ¡Ah, sí, qué bonito! Y que viva la mujer rural, por siempre, por toda la vida. Si yo renuncio a ti, es porque te quiero, pero tengo que respetar lo ya vivido. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos, a donde no pueda alcanzar de mi desdicha. Y yo renuncio a ti, es porque te quiero, pero tengo que respetar lo ya vivido. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos, tú no mereces un cariño compartido. Un fuerte aplauso para el grito.